Gracias. La grabación siempre en estos programas que son presenciales, las complicaciones técnicas. Pues muy buenos días tengan todas y todos los que nos acompañan en esta conferencia. Es un gusto para mí compartir con ustedes esta mañana en este decimosexto Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y Escritura a Carla Villaseñor Palma. Esta mañana Carla nos va a compartir el tema de apapachos en casa, lectura y primera infancia en tiempos de pandemia. Me voy a permitir, Carla, antes de darte la palabra, la semblanza para quienes no te conocen, para quienes tenemos el gusto de conocerte y ser tus amigas. Te conocemos, pero académicamente es también muy bonito que nuestras invitadas que están de otros países que ya vimos que están de Perú, de Panamá, nos pues se vayan familiarizando contigo. Carla Villaseñor es doctora en educación y máster en investigación en educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es licenciada en psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde 2009 forma parte del grupo interdisciplinar en políticas educativas de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona. Carla es editora asociada de Pedagogía Social, que es una revista interuniversitaria y de la revista Grafilia, de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra querida Universidad Autónoma de Puebla. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYD y es líder del Cuerpo Académico, Pedagógico, Social y Orientación Educativa y Coordinadora General de la Red Mexicana de Pedagogía. No está en su currículum, pero para mí es grato decir que Carla también es un extraordinario ser humano comprometida con este cambio que muchas de nosotras queremos para nuestro país, para nuestros países, para el mundo y para la humanidad. Entonces, para mí es un gran honor compartir contigo Carla y acompañarte ahora con las dudas, con los comentarios. Entonces, a nivel operativo les pediría que si quieren hacer algún comentario, pueden hacerlo en el chat, estará abierto el chat y con mucho gusto al finalizar la exposición de Carla tendremos oportunidad de dialogar. Que, bueno, creo que esa es la intención de este espacio, que Carla nos comparta algunas pistas, tanto teóricas como de su experiencia en el tema de los niños y los zapapachos y que vayamos teniendo nuestro diálogo. Entonces, les pediría, por favor, pueden dejar prendidas sus cámaras, nos seguimos viendo. Yo nada más sí les pediría que apaguemos micrófonos para que escuchemos a Carla y al final si tienen dudas, comentarios, con mucho gusto nos vamos aquí conectados. Entonces, pues, muchas gracias. Ahora sí que apago mi micrófono, Carla, y todas estaremos atentas. Claro que sí. Gracias, Lupita. Gracias. Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, pues, muy buenos días a todos. Quiero comenzar por darle las gracias a la gente de Conles por haberme dado esta oportunidad de compartir con todos ustedes algo de mi experiencia. que además de mi experiencia académica, también algo que forma parte de mi currículum es que soy mamá de dos niños, Amalia y Emilio, que por aquello también del tema de los derechos con las fotos y las imágenes, como esto después se va a transmitir, pues van a ver que para no meternos en problemas de propiedad intelectual, muchas de las fotos que van a aparecer en sus pantallas, pues, son mías. Ya no están en periodo de primera infancia, pero ya tuvimos la suerte de pasar por esta etapa. Ahora ya ellos tienen un poquito más años, tienen 10 y 8. Pero bueno, forma parte también de esta, de mi formación como profesional, como mujer, como persona. Y desde donde forman parte de mis referentes, ¿no? Desde donde les voy a hablar esta mañana. Y bueno, ya como bien lo comentaron, el título de mi conferencia es Apapachos en casa, lectura y primera infancia en tiempos de pandemia. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a tocar cuatro temas. El primero es, ¿por qué es tan importante la primera infancia? Me alegra mucho que en congresos como este, sobre lectura y escritura, se tome en cuenta este periodo que muchas veces es, bueno, que en muchos eventos y en general, en la academia y en la política, la primera infancia es un grupo de nuestra sociedad muchas veces invisibilizado. Entonces, me gustaría comenzar como, por enfatizar, a lo mejor hay muchas personas aquí que ya tienen claro de por qué es tan importante y por qué ahora de pronto está un poco de moda el hablar de la primera infancia. Pero para quienes no estén tan familiarizados, pues voy a compartirles algunas ideas de por qué es importante este periodo de la vida humana. Después vamos a hablar sobre cómo ha afectado la pandemia a las niñas y niños más pequeños. para dar paso a los apapachos y su importancia en la construcción de vínculos y en el cuidado afectivo. Y voy a cerrar con una experiencia que nos va a dar, creo yo, muchas luces sobre todo lo que les habré explicado hasta este momento, la importancia de la lectura, de los apapachos, de los vínculos, a través de una experiencia de una profesora amiga mía en Zacatlán, Puebla, que es una comunidad al norte del, bueno, una ciudad pequeña, al norte del estado, en donde Fer inició un proyecto, lecturas regaladas, con sus alumnas y las familias de su salón de clases en un preescolar. Pues bien, vamos a comenzar entonces por los argumentos por los cuales resulta tan importante, resultan tan importantes los primeros años de vida de cualquier ser humano. Hay muchas perspectivas, se pueden encontrar muchos argumentos, desde los económicos, los sociológicos. Yo me voy a permitir explicar a partir de la perspectiva del Center on Developing Child de Harvard, que me parece que ha podido sintetizar de una manera interesante muchos de los resultados que hay alrededor del desarrollo infantil temprano y que engloban muchas miradas, ¿no? La psicológica, la médica, la neuropsicológica, etc. Y prácticamente lo que dicen desde el Center en Harvard, dicen, hay cinco ideas clave de por qué es tan importante el desarrollo infantil temprano. Uno tiene que ver con la arquitectura del cerebro, con la función ejecutiva y la autorregulación, con un principio que les explicaré ahora, que ellos llaman servir y devolver, con el estrés tóxico y los efectos que genera en esta primera etapa y que produce efectos a lo largo de toda la vida. Y sobre la resiliencia. Sobre la arquitectura del cerebro. Creo que este es uno de los elementos quizá más comunes que la gente tiende a saber acerca de que las experiencias tempranas afectan el desarrollo de la arquitectura del cerebro y que eso proporciona las bases para los futuros aprendizajes. Ya desde hace muchos años, los neurólogos, los psicólogos, han demostrado que el cerebro se desarrolla de la base hacia arriba y como de atrás hacia adelante. Y que justo los procesos cognitivos que suceden en estas áreas determinadas del cerebro van como eso, de procesos mucho más simples. Bueno, mucho más simples, entre comillas, sí, o más simples, como puede ser la atención o todo el tema sensorial, senso perceptual, hasta llegar a las partes más desarrolladas, el área frontal, en donde hablamos ya de procesos más complejos, como es la planeación, la función ejecutiva de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, al igual que como los cimientos de una casa, cuando tú, por tener prisa o por no tener suficiente dinero, no inviertes los esfuerzos o el recurso necesario para poner unos cimientos fuertes en la casa y que esos cimientos que se ponen antes de empezar a construir la casa, pues así, haciendo esta analogía, los cimientos del sistema nervioso y del cerebro humano se ponen desde que el bebé ha sido concebido, ¿no? De las primeras, el primer órgano que se forma junto con el corazón es el sistema nervioso, ¿no? Empiezan los puntos y las conexiones neurológicas y, por tanto, hoy en día sabemos que si durante esos primeros meses y luego en los primeros años de vida no se logran consolidar ciertos procesos o ciertos aprendizajes, en años posteriores resulta a veces irreversible o muy costoso, ¿vale? No es que, también ya está demostrado que no es que dejemos de aprender o aprendamos menos, pero sí hay unas ventanas como esta que está en la pantalla en donde del nacimiento, de hecho, si se fijan, está un poquito antes del nacimiento hasta el primer año, las conexiones que se generan en este primer año no se vuelven a repetir en ninguna otra etapa del desarrollo humano. Entonces, por eso es como muy importante poder poner esos cimientos, porque una vez construida la casa, pues hay cosas que a lo mejor para poder reformar puedas hacerlo tirando una pared, pero en otras ocasiones pues será irreversible, ¿vale? El segundo argumento tiene que ver también con que en esta etapa se dan, repito, como los cimientos, se van construyendo los puentes neuronales, el mayor número de conexiones neuronales y resulta que en esta etapa, en todas las etapas de la vida, pero en esta etapa de manera mucho más sensible, el desarrollo saludable puede verse afectado por la activación excesiva o prolongada de los sistemas de respuestas al estrés del cuerpo o del cerebro. O sea, cuando nuestro cuerpo percibe peligro, ansiedad, miedo, cualquier situación que te genere estrés, tu cerebro lo se asesiente en el cuerpo y obviamente en el cerebro. La cuestión aquí es que como las conexiones neuronales durante los primeros años todavía son como tan endebles, tan finas, ¿no? Es muy fácil que cuando se está expuesto a momentos frecuentes, prolongados, intensos de estrés, esos puentes se puedan ver, se puedan romper, ¿no? Se daña las conexiones neuronales. ¿Y qué puede generar estrés en los primeros años de vida? Pues, por ejemplo, puede ser como descuido, descuido, puede ser pues niños que de pronto nacen y tienen que estar a cargo de otros pequeños que no necesariamente tienen como todas las capacidades para poder responder a las necesidades. El hambre genera estrés. Digo, a nosotros de adultos, pues genera estrés. Imagínense a un bebé que no entiende todavía nada del mundo y que necesita, ¿no? Necesita apego, necesita alimentarse, necesita calma, necesita sentir seguridad. Y cualquier situación, repito, que por descuido y a veces por negligencia de los padres, puede ocurrir, pues cuando ese estrés se prolonga en el tiempo, puede generar daños a nivel neuronal. Estos daños, fíjense, cuando la arquitectura del cerebro en los primeros años de vida logra tener unos cimientos súper fuertes, la ciencia ha demostrado que es una parte muy importante de cara a la resiliencia, es decir, a la capacidad para superar dificultades graves cuando se está en etapas posteriores de la vida. Pero volvemos a esto, o sea, si los cimientos, nosotros en México que tenemos la mala suerte de padecer terremotos, ¿no? Como los que tuvimos en años recientes, sabemos que unos buenos cimientos hacen que los edificios sean resilientes, ¿no? Bueno, de hecho la palabra viene justo de la física. Y tiene que ver con esta capacidad de que a pesar de que la tierra la tierra se agite de maneras súper fuertes, el edificio pueda moverse y reacomodarse para soportar esas fricciones sin derrumbarse. Entonces, uno de pronto encuentra a niños que pasan por situaciones de verdad súper fuertes, muy duras, cuestiones biológicas, bueno, físicas, emocionales, y ve como de pronto tienen la capacidad para reponerse, para superarlo y para salir hasta fortalecidos de esos eventos. Pero mucho está, o en buena medida depende como de esos primeros años de vida, de haber contado como con la fuerza suficiente para poder sobreponerse a cualquier situación. Luego está esta otra idea que es súper bonita que ahí en Harvard le llamaron servir y devolver. En otros lo encuentro uno como la danza del cuidador y el bebé, que tiene que ver con que cada vez que el niño hace algún gesto, al principio incluso es como de manera involuntaria, el adulto responde y eso lo hace, lo retroalimenta, lo hace sentirse contento y entonces el bebé vuelve como a lanzar otro gesto, otro balbuceo, otra sonrisa o un movimiento. Digo el adulto, pero aquí en la foto pueden ver que está el bebé con una hermanita que es un poco mayor que está teniendo con él esta interacción de servir y devolver. Ella le toca en la nariz, el otro sonríe y resulta reforzante para los dos. Entonces esto se convierte en esta especie de danza que hace que el cerebro experimente experiencias positivas que ayuda a este proceso de conexiones neurológicas de las que estábamos hablando en la arquitectura. Por el contrario, si un niño expresa, habla y no recibe ninguna retroalimentación, suelen ocurrir dos cosas. Uno, que de pronto este bebé se inhiba y deje de emitir cualquier cualquier señal, y entonces se vuelven como niños tímidos y uno dice, ay, qué tranquilo, pues ojo, o sea, un niño no es tranquilo, es un bebé. O que por el contrario, de pronto, resulte en una persona o un bebé demasiado irascible, que con cualquier cosa se estresa o llora o grita o se enoja. Tiene que ver con cómo los cuidadores de los niños pequeños podemos ayudarlos a entrar en esta sintonía, en esta danza y como que aprendan a danzar con un ritmo que fluya, que esté atento, también sin sobreestimular, porque los niños también necesitan momentos de calma y de autocontrol de lo que ya hablaré también en un momento. Y bueno, a propósito de lo que comentaba acerca de que en los primeros años se forman las bases de los futuros aprendizajes, de las futuras, los procesos cognitivos de orden superior, hoy en día se habla de la función ejecutiva y la autorregulación como los procesos psicológicos que están más implicados en los procesos de aprendizaje y en la vida ya de adolescentes, adultos, pues en la capacidad que tenemos para planificar, para ejecutar nuestras acciones, para finalizar dentro de la función ejecutiva entran algunos procesos básicos como les decía, como la atención, como la memoria a corto plazo, que son procesos necesarios para después, para que el cerebro después pueda no solo reaccionar a las circunstancias, sino también pensar en lo que se quiere hacer y tener la capacidad cognitiva y física y evolutiva que a veces cuesta mucho de comenzar y terminar las cosas. Y esta otra parte que tiene que ver con la autorregulación que además es un problema súper constante en nuestros días, hay una sobre un sobre diagnóstico de niños con problemas de aprendizaje, con trastornos o déficit de aprendizaje y de atención y tiene que ver mucho pues con lo anterior, o sea, con qué tanto los padres y los cuidadores nos fuimos dando esta oportunidad de danzar con ellos, en ponerles atención, en transmitirles calma, en responder de manera afectiva sin sobre estimular, pero también como sin pues sin ignorar, ¿no? Aquí es un poco es complicado lo digo con mamá, es muy difícil como entender los límites entre lo sobreprotejo o lo ignoro, ¿no? Hay un montón de teorías que dicen que hay que cargarlos todo el tiempo, otros que dicen que no hay que cargarlos porque se malacostumbran, yo pienso que aquí cada padre y además con cada niño porque cada niño es diferente o cada cuidador con los niños tiene que encontrar como ese ritmo natural de la relación que necesita cada niño, ¿vale? Entonces, durante los primeros años pues se desarrollan estos, esta capacidad de los niños de poner atención, de hacer cosas de manera voluntaria, de empezar algo y terminarlo y entonces en esta etapa a veces es muy importante también como ponía esta foto donde está la bebé acomodando los bloques en una caja porque son el tipo de actividades que ayudan a que estén ocupados en algo que los hace pensar que aparte empiezan a encontrar semejanzas, diferencias, los tamaños y se divierten, ¿no? O sea, su cerebro está haciendo eso pero ellos en realidad lo que están es jugando porque son procesos que los ayudan a ir empezando a tener autocontrol, al saber lo digo porque de pronto yo al ser mamá y que tengo amigos con niños de la edad de pronto decían no, no, no y tu hija juega sola así de esa edad tenía año y medio y juega sola y yo sí y tú la puedes dejar así con la cajita y los bloques y ella se entretiene y yo sí, bueno, no mucho tiempo a lo mejor 15 minutos, 20, pero sí no es que no, mi hijo no, no puedo ser, yo tengo que estar 24 horas casi que desde que se despierta hasta que se duerme, yo estoy atendiéndolo y trabajo cuando se duerme, ¿no? Aquí es un error desde mi punto de vista y también desde lo que algunos psicólogos dicen, justo porque no le das oportunidad de la autorregulación, ¿no? De que sea capaz de prestar atención a sus intereses, a desarrollar sus propias actividades, su propia imaginación y iniciar y terminar los juegos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí me podía seguir más, pero era solo como el preámbulo sobre por qué es tan importante atender a la primera infancia en todos los sentidos, desde el punto de vista biológico, que estén bien alimentados, que tengan como el, los cuidados necesarios, y también por eso y que es uno de los, de los trabajos que a mí más me gusta, que es el trabajo con papás, el trabajo en prácticas de crianza. Y bueno, una vez dicho como estas primeras ideas acerca de por qué es tan importante la primera infancia y que, repito, sobre todo porque desafortunadamente cuando no se sientan las bases del desarrollo en etapas más, en etapas posteriores resulta o irreversible o muy costoso, muy costoso en todos los sentidos, económico, emocional. Piensen ustedes, si hay por aquí, sé que hay algunas educadoras de preescolar, no me dejarán mentir, cuando los niños llegan al preescolar ya algunos llegan con deficiencias importantes, por ejemplo, en términos de lenguaje o de la capacidad que tienen de atender o de relacionarse con otros niños, ¿no? Y hay muchas explicaciones que tienen que ver pues con la alimentación, con la estructura familiar, con los cuidados, etcétera, pero en la medida en que más pronto podamos poner atención a estas cosas, será mucho más fácil que los niños puedan recuperar y poder seguir avanzando. Los maestros de primaria, si hay profes de primaria, lo sabrán mejor que yo, que cuando llegan ya a la primaria con problemas de lenguaje, por ejemplo, con problemas de atención o relacionales, ya en la primaria resulta mucho más complicado poder trabajar, o sea, requiere de verdad casi que de un profesor que acompañe por largos periodos a estos niños y muchas veces en estas etapas ya casi es imposible y esos niños o terminan siendo rechazados por el sistema educativo, ¿no? Papás, maestros, se desesperan y los rechazan o de plano hacen como aquí no pasa nada y van pasando de ciclo en ciclo hasta llegar pues muchas veces hasta la universidad, ¿no? Y bueno, pues vamos a entrar ya en materia del tema que tiene que ver con la primera infancia y la pandemia y para ello, bueno, me gustaría contarles un poco acerca de cómo ha afectado la pandemia, sobre todo, repito, pues a quienes no tienen quizá niños muy pequeños en casa o cerca. Primero decir que sin duda no es el grupo más afectado por la epidemia, eso lo sabemos, hay otros grupos que han sido más afectados, sin embargo, pues como vimos, los efectos que la pandemia puede estar produciendo en este grupo poblacional pueden ser efectos mucho más graves de los que pueden estar generándose en edades más avanzadas, ¿no? Como podrían ser ya niños de tercero, cuarto, primaria, secundaria, sí tienen, van a tener a lo mejor retrasos en temas curriculares, no han avanzado como uno esperaría, pero en términos cognitivos o afectivos puede ser que no sea tan delicado como los efectos que puede estar teniendo la pandemia en las niñas y niños más pequeños. Hablamos del cierre de escuelas, de centros de atención a donde los niños asistían, sobre todo cuando los padres, la madre principalmente pues trabajaba, hablamos también del tema del encierro, del problema, por ejemplo, de encontrar con quién, o sea, una vez que me cierran la guardería o la estancia infantil, el problema tan grande que se generó en muchas familias que, sobre todo en América Latina donde la mayoría no paró de trabajar porque la mayoría están en sectores que no pudieron parar simplemente y entonces viene el problema de yo sigo trabajando pero la estancia está cerrada y a encontrar ahora con quién dejar a mi hijo, ¿no? muchos niños, muchos niños pequeñitos, digo, siempre ha pasado niños cuidados por hermanos mayores pero hermanos mayores de 8, 10, 11 años y que ahora por la pandemia han sido muchos más los que se han visto obligados a quedarse a cargo de sus hermanos mayores o de personas que de pronto pues están haciendo otras cosas y lo único que pueden decir cambiarles el pañal y darles un biberón o darles de comer pero no estar como a cargo como tal del cuidado ¿no? pues han también sentido los efectos directos e indirectos de las dificultades económicas de los problemas de salud y emocional de las familias ¿no? que todo esto pues ha alterado en muchas familias el COVID ha sido de verdad una desgracia ha pegado de muchas maneras familias que de pronto pierden a muchos integrantes y cuando hay niños pequeños obviamente es algo que les afecta también les ha tocado vivir muertes de familiares y eso también pues les ha generado mucho miedo y ya vimos que el miedo y el estrés prolongado pues genera problemas daños en las neuronas que además después también algo que no les conté es que hay muchos y muchas investigaciones que han demostrado que niños que estuvieron sometidos a estrés tóxico de manera frecuente durante la primera infancia tienen una alta incidencia de problemas cardíacos cardiovasculares a partir de los 40 años problemas varios problemas de salud pero sobre todo se ha visto relacionado con temas cardiovasculares los niños a partir de la a raíz de la pandemia pues han no, no comentaba antes yo creo que no se fomente la lectura eso sí obviamente ay gracias pues estamos con el problema de la falta de momentos para el juego y el movimiento que esto ha afectado nos ha afectado a todos sobre todo a los niños y también a los más pequeños el distanciamiento físico niños que de pronto tenían espacios para encontrarse con otros niños como por ejemplo yo conozco muy de cerca el programa de educación inicial no escolarizada de CONAFE aquí en México en donde cada semana o a veces dos veces por semana las mamás se encuentran con otras mamás y otros niños y en algunas entrevistas que hice hace unos tres o cuatro meses con promotoras de este programa me decían que las mamás pues echaban mucho de menos el que sus hijos se encontraran con otros niños porque veían todos los los beneficios de que sus bebés jugaran con otros bebés o sus niños pequeños con otros niños pequeños y al entrar la pandemia y el distanciamiento social se cierran o se modifica la manera de trabajar en estos programas y obviamente pues el niño pasa de tener un espacio donde juega con más niños a volver a su casa a estar muchas veces solo cuando son niños o hijos únicos también el problema de la exposición excesiva a las pantallas es muy frecuente ver que los papás que no tenemos mucho tiempo de pronto el recurso más fácil y más barato es darles el celular ponerlos frente a la tele o ponerles el iPad o la tablet yo no no es que esté como en contra creo al revés creo que ahí sobre todo cuando ya están en edades de los tres cuatro años creo que hoy en día tenemos también la suerte de poder tener la posibilidad de decidir qué ver no como cuando nosotros fuimos niños que eran los canales abiertos y tantas hoy en día creo que hay muchísima producción de de series películas programas que valen mucho la pena pero claro o sea ninguna actividad en exceso pues es buena para la salud lo mismo pasa con la exposición a las pantallas y esto sin duda está pasando durante la pandemia con niños muy chiquitos el hambre los problemas económicos que estamos viviendo y algo que UNICEF ha estado diciendo e insistiendo por eso en el regreso a las aulas que tiene que ver con el aumento de la violencia y el abuso la pandemia y todos los cambios que hemos tenido que enfrentar a los adultos nos han afectado emocionalmente yo creo que algunos o muchos de ustedes habrán experimentado mucho más ansiedad o mucho más facilidad para enojarse por cualquier cosa luego de estar mucho tiempo encerrados y obviamente eso hace que el adulto que puede ser un adulto cariñoso cuidadoso la mamá que va a trabajar deja a su niño en la estancia regresa 5 o 6 de la tarde por él y está como con toda la energía emocional para estar con él de pronto están 24 horas y ya no es igual ¿no? y bueno en medio de este panorama que parece que además va para para largo este ¿qué podemos hacer? pues mi propuesta es que podemos apapar y quiero hablarles entonces de la importancia de los vínculos y del cuidado afectivo pero como este es un congreso lectura y escritura y las palabras son importantes pues no podía seguir avanzando ¿verdad? sin hablar de la palabra apapacho apapacho en Honduras y México según el diccionario de la Real Academia Española es una palmadita cariñosa o un abrazo por ahí en la BBC publicaron un artículo que se titulaba la palabra más linda que el náhuatl le regaló al español y otras que se usan de forma cotidiana en España y América Latina refiriéndose perdona al apapacho y luego este otro del país que me gustó y que quería que quiero compartírselos que se apapachar el verdadero significado de una palabra de origen náhuatl hay dos etimologías documentadas para la palabra apapachar el diccionario breve de mexicanismos de Guido Gómez da Silva que la palabra proviene de apapacho del verbo náhuatl que significa apretar de ahí se entiende que apretar algo se pudo trasladar de ese apapacho que implica un abrazo y que generalmente implica contacto físico Carvallo indica que se trata de un sonido propio del náhuatl si junto las dos palmas y luego las separo el sonido desde el oído náhuatl náhuatlaco sería pach y si uno se repite varias veces es un sonido nomatopélico de dos cuerpos que se separan esta es otra explicación y dice este también este artículo apapachar a la distancia es difícil imaginar un apapacho sin pensar en un abrazo prolongado afectuoso que implica necesariamente el contacto físico sin embargo la metáfora que se ha extendido con el uso de esta palabra que es acariciar con el alma viene muy bien cuando la pandemia nos impide abrazarnos más allá de la etimología en estos momentos el apapacho es muy importante dice Carvallo en tiempos de pandemia de despedidas sin ritos es muy importante la caricia y el apapacho aunque no nos podamos tocar acariciarnos con el alma es fundamental comenta el escritor y bueno si incluso los adultos necesitamos el apapacho sea físico o a distancia vamos a ver qué pasa en la primera infancia pues resulta que el apapacho este acariciar con el alma que puede ser con el alma con la palabra o con el cuerpo genera un sostén emocional genera apego que el apego es un vínculo estable y es un vínculo entre los bebés sobre todo los bebés al principio y sus cuidadores primarios es un vínculo que se establece desde que nacen algunos dicen que incluso desde antes y que permite construir este lazo emocional íntimo con ellos el bebé es una persona sin referentes cuando aparece de pronto en el mundo y lo único lo único que lo que lo que lo vincula o que lo amarra al mundo es el vínculo afectivo que genera obviamente casi siempre se habla del vínculo con la mamá pero no es solo con la mamá el vínculo afectivo se genera con cualquier otro adulto con cualquier otra persona con quien de manera voluntaria frecuente constante se establece este vínculo emocional el apapacho ayuda a la regulación afectiva el contacto físico y emocional como acunar abrazar tranquilizar permite al niño establecer la calma en situaciones de necesidad e ir aprendiendo a regular por sí mismo sus emociones cuando un bebé empieza a ser un niño más pequeño empieza a ser berrinche el niño se estresa al grado que ya no controla lo que dice lo que hace se tira si el adulto responde de la misma manera empieza a gritar a estresarse a molestarse pues ya no van a danzar ese servir y devolver va a ser yo te aviento una piedra y yo te respondo con un ladrillo entonces está demostrado que para cambiar de canal el adulto es quien tiene que generar ese momento de calma de apapacho de de acompañar al niño para que él consiga cambiar su estado de ánimo hasta lograr la calma no es fácil ni para el adulto esto también lo digo en mi propia experiencia ni como adulto ni como niño es fácil pero bueno en el adulto está la conciencia y la capacidad de decir esto no puede ser así resolverlo dándole al niño eso por lo que se está tirando y haciendo berrinche tampoco lo resuelve porque no le ayuda a autorregularse al revés dice ya aprendí que si me tiro porque quiero la pelota y mi mamá no me la quiere dar y me aviento y grito más mi mamá me la da y ahí no estamos ayudándole a la regulación afectiva y lo que estamos es volviéndolo un pequeño monstruo que ahorita nos pide una pelota y que a los 15 nos va a pedir un auto y si no nos amenaza entonces lo mejor es a esta etapa pues tratar repito de apapachar de calmar y ayudarlo a darle ese sostenimiento afectivo que después les va a ayudar a que ellos mismos se regulen de manera mucho más sencilla el apapacho genera confianza la expectativa que el niño tiene sobre lo que se puede esperar de los demás esto se crea a partir pues de esas experiencias tempranas concretas e interacciones positivas y repetidas en el tiempo el niño que también hay hay unas investigaciones súper interesantes sobre cómo estudios que se han hecho con adultos acerca de la primera reacción que les viene cuando ven ciertas imágenes y se ha demostrado cómo en aquellas personas que viven que vivieron infancias con muchísima violencia es súper más frecuente que al encontrarse con ciertas situaciones la primera reacción que viene a su cuerpo y a su a su cabeza es la de una una reacción de violencia ¿no? o de desconfianza mientras que aquellas personas que crecieron como rodeadas de momentos de mucho más afecto de más cariño de más confianza tienden a ser personas como más tranquilas y su primera o sea el espectro de reacciones es mucho más amplio en estas otras personas es muy corto de verdad son como muy pocas las reacciones que tienen y la mayoría tienden a ser reacciones negativas algo interesante también que a mí me ha encantado de 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 meterme en estos temas es que fíjense que todo esto de los vínculos afectivos de los apapachos de la seguridad emocional no tiene que ver ni con niveles de estudio ni con posibilidades económicas apapachar cuidar tiene que ver más bien como con la historia de cada uno y de cada una entonces eso eso nos habla de que familias puede haber niños estresados viviendo en las zonas más ricas de nuestros países y niños estresados obviamente en medio de la pobreza claro que además si además de esta pobreza afectiva pues se suman otras variables como la pobreza este la cultural la económica etcétera bueno pues ya esos niños además tienen muchas otras cosas en contra pero se ha demostrado que aún en comunidades en donde quizá no hay tantos recursos económicos pero hay mucho recurso social comunitario familiar no hay esos niños tienen un desarrollo como igual a cualquier otro niño que pudo haber nacido en una casa de una familia en ciudad con más comodidades más lujos este no hay diferencias en términos cognitivos y afectivos entre estos pequeños el apapacho favorece la autonomía lo que les decía esta sincronía estos momentos en donde los adultos somos capaces de transmitir tranquilidad calma de demostrar también no solo y esto no se trata de todo el tiempo ay que bonito ay que alegre ay te caíste bravo no o sea hay momentos en los que hay que enseñarles a reaccionar según las circunstancias pero que las emociones no los sobrepasen a ellos que ellos controlen sus emociones y no las emociones los controlen y esta danza en donde quizá se cayó se abrió y yo puedo apapacharlo y decirle tranquilo y dejarlo llorar porque también uno necesita los otros sentimientos pero saber que ahí está el vínculo que está la certeza del amor que tienen sus cuidadores hacia él eso hace que los niños vayan desarrollando pues esta sincronía y esta capacidad de les decía como de controlar sus propias emociones de expresarlas al grado que que llega un momento en que ellos mismos se pueden como consolarse como decir no, no, no estoy bien tranquilo y algo que es todavía más bonito que es generar empatía y es poder ellos brindar ese soporte afectivo a otros niños esos procesos por ejemplo en la edad preescolar son son algo maravilloso y es algo en lo que muchos insistimos que el preescolar no está para enseñarles a que se memoricen los números y las letras y aprendan a multiplicar y a dividir y francés inglés no el preescolar en preescolar es una etapa súper importante para desarrollar la autonomía la autorregulación que si en casa o por la parte también a veces es el temperamento de los niños llegan a esta edad y todavía hay muchas cosas que no se controlan pues es un momento para trabajar ¿no? el juego las normas el comunicar cómo nos sentimos el ponernos de acuerdo todo eso es mucho más importante que aprender contenidos curriculares ¿no? en eso en el preescolar y el apapacho además que es algo en lo que en este congreso yo sé que otros conferencistas ya han hablado mucho pues favorece la comunicación preverbal y verbal esa sintonía ese intercambio que les decía que se da entre el adulto y el pequeño pues son las bases de la formación de símbolos ¿no? cuando el niño hace V y el papá le responde con V o hace A y señala el agua y el papá toma el vaso y le dice agua ojo no le dice agua no le dice agua ¿no? el niño empieza a aprender que ese objeto se llama agua ¿no? que esa cosa que está ahí le dice agua y que le calma la sed entonces esa danza en donde además el adulto trata con mucho cariño pero sin menospreciar la capacidad intelectual de los pequeños ¿no? que no es yo a veces por eso no me gusta mucho un ejemplo que o más que no me guste no es bueno para los niños que si está el perro le digas guagua porque no se llama guagua ¿no? el perro hace guagua pero este animal se llama perro o a lo mejor si tiene un nombre pues se llama mec entonces para el para el cerebro del niño en términos lingüísticos le va mucho mejor aprender a que es mec que es un perro a que es un guagua ¿no? porque eso forma parte como de del lenguaje que a lo mejor establecen solo ellos pero cuando el niño quiera comunicarse con otros adultos a lo mejor guagua si le entienden pero otras palabras que de pronto los papás les queremos adivinar en lugar de ayudarlos a a que aprendan esas palabras pues puede ser después una limitante en términos de lenguaje ¿sale? y les decía también en la medida en que el niño va desarrollando su capacidad de comunicarse también experimenta mucho más tranquilidad mucho más calma ¿no? un niño que ya puede explicar lo que le pasa o decir lo que sucedió mientras el papá o la mamá no estaban o el cuidador eso les va dando también autonomía ¿no? y los brinda de mayor seguridad por eso es tan importante favorecer a través de los apapachos y verbal ¿pueden ser contrarias al apapacho? pues según UNICEF serían estas las más importantes uno inestabilidad y esto a propósito de la pandemia creo que son situaciones que a lo mejor están prevaleciendo en muchas casas y que habría que tener cuidado si tenemos a niñas y niños y sobre todo si son niños y niñas pequeños la inestabilidad que tiene que ver con cambios frecuentes imprevesibles ¿no? sobre todo cuando se trata de cambios en la persona gracias gracias estaba muy interesante no había que perder nada gracias les decía hasta donde me escucharon aquí con las situaciones contrarias solo un momentito ah vale vale bueno entonces les decía esto de la inestabilidad cambiar constantemente de cuidador eso genera mucho estrés en los bebés falta de rutinas que además ahora cuando de pronto quienes estamos todo el tiempo en casa híjole nos pasa que pues ya no hay rutinas y ahorita que están de vacaciones ni los chiquitos ni los grandes ¿no? tenemos rutinas da igual si me baño o no da igual si desayunamos todos o sea las rutinas son de lo mejor que le pueden pasar a los bebés y yo diría incluso a los adultos sin que sean rígidas pero sí los bebés y los niños pequeños tienen mucha necesidad de saber qué va a pasar en cada momento del día eso los hace sentir confianza a los niños les gusta lo rutinario les gusta conocer y aprender cosas nuevas pero también la rutina los calma mucho por eso les encanta oír mil veces la misma canción o leer mil veces el mismo cuento cuando no hay rutinas es más fácil que se estresen que se angustien que se aburran ¿no? entonces es una buena idea en tiempos de pandemia para calmarnos y calmar a los niños pequeños perdón es que hay alguien que tiene su micrófono ¿no? reservo la comida de una vez ¿no? de la reunión ¿no? hola agradecemos si cierran sus micrófonos ahorita estoy aquí tratando de cerrarlos ya gracias Lupita el trato negligente fíjense que en un estudio que hizo UNICEF hace unos tres o cuatro años se encontró que sobre violencia infantil se encontró que la mayoría de los efectos violentos o de las acciones violentas en la primera infancia en nuestro país sobre todo tiene que ver con trato negligente es decir con descuido con desconocimiento de los padres ¿no? yo no sabía oye este darles coca cola este no pues pues es que tiene hambre y eso te quita el hambre y es azúcar que le hace bien no o sea hay muchas cosas que por negligencia actuamos los padres pero bueno el desconocimiento de la de la ley natural no te exime de los de los efectos ¿no? y bueno luego está la violencia que puede ser verbal física emocional son contrarias a la papacho gritar insultar comparar no son acciones que que apapachen ¿no? al contrario hieren y la hiperestimulación que también les decía situaciones en las que el bebé no llega a procesar está todo el tiempo rodeado de estímulos de juegos de juguetes de personas los bebés al igual que los adultos pues también necesitan calma momentos como de aburrirse porque la cabeza cuando se aburre pues empieza a idear cosas este y la hiperestimulación no es aconsejable en estas etapas de pronto en psicología se puso de moda lo de la estimulación temprana pero ha sido como mal interpretado porque la estimulación temprana es para trabajar con niños que empiezan a presentar problemas del desarrollo o sea un niño normal que tiene una casa unos padres normales promedio no necesita ir a espacios de estimulación temprana ¿me explico? porque en casa pues debería tener espacios para jugar para aburrirse para convivir y al contrario si un niño que tiene cubierto todo esto además se le llena de actividades se le hiperestimula y luego pues tienes el problema que cuando ya lo llevas a la escuela quiere estar en mil cosas ¿no? porque está todo el tiempo buscando como adicto a hacer mil cosas ¿no? y pues en tiempos en nuestros tiempos creo que si algo hemos aprendido a valorar es la posibilidad y la capacidad para estar en paz ¿no? en calma y bueno leer por tanto si se fijan todos estos eventos o todas estas situaciones que les he comentado los libros la palabra hablada escrita pues resulta un recurso extraordinario para poder apapachar ¿no? sobre todo en tiempos del bicho pongo yo del COVID en donde quizá estamos en casa sin un jardín con poco espacio pero si tenemos la palabra si tenemos nuestras historias si tenemos algunos libros o algunos cuentos que además ahora igual en internet hay muchos y aquí en este congreso les estarán dando tips de dónde encontrar historias que valen la pena pues entonces leer resulta una manera segura de apapachar pero en lugar de volverles explicar teóricamente y con ejemplos de investigaciones lo que sucede quiero contarles una experiencia lectura regaladas que es esta experiencia que les que les contaba de una amiga María Fernanda quien además le pedí que en su voz con su propia voz nos contara sobre este proyecto el proyecto lecturas regaladas surgió de la necesidad de leer con los niños y con las niñas desde que iniciamos el modelo educativo a distancia pensé en un proyecto que permitiera que mis alumnos siguieran leyendo pese a la dificultad que teníamos para circular libros de manera física de la biblioteca escolar por las condiciones propias de la pandemia se me ocurrió que podía grabar videos leyendo un libro distinto cada día para enviárselos y que lo tuvieran disponible desde primera hora de la mañana para poder verlo cuando ellos quisieran pero además pensé que era una oportunidad importante si lograba que varios promotores de lectura de muchos lugares compartieran lecturas con mis alumnos desde el inicio del proyecto observé que tuvo un impacto positivo porque las familias manifestaban interés los niños compartían ese gusto que sentían al recibir sus videos de lectura además hubo varias señales que me hicieron sentir que esto estaba funcionando porque los niños distinguían por ejemplo entre los libros que yo había enviado cuáles eran sus favoritos y esos los repetían una y otra vez se los aprendían incluso de memoria les gustaban mucho y los días que hacíamos videollamadas en equipos los libros que habíamos leído durante la semana eran como un pretexto para conversar nos daban como un tema en común que todos conocían y sobre lo cual podíamos nosotros dialogar opinar les mostraba por ejemplo la portada volvíamos a leer algunos fragmentos o el libro completo entonces era como ese pretexto para conversar en nuestras videollamadas también identificaban entre las portadas de los libros que ya habíamos leído las cuales yo ponía detrás de mí cuando hacíamos las videollamadas y ellos rápido localizaban cuáles libros ya conocían por otro lado el tener la experiencia de escuchar a diferentes promotores de lectura diferentes voces formas estilos de leer nuevos libros fue una gran oportunidad para ampliar sus experiencias lectoras y no solo hablo de los alumnos sino también de las familias porque se estimulaban mucho al escuchar que los videos estaban dedicados para los niños y niñas de nuestra escuela que no eran cualquier video que yo había descargado de alguna plataforma sino que alguien en algún lugar había dedicado su tiempo había prestado su voz para leerles a nuestros chicos lograr mantener este proyecto desde el mes de septiembre de 2020 hasta el fin de ciclo escolar mandando lecturas ininterrumpidamente a las familias fue una de las grandes satisfacciones que tuve porque confío en la lectura porque creo que en este tiempo difícil en este tiempo de pandemia es aún más necesario encontrar un sentido pensar y pensarnos a través de los libros y creo que el proyecto lecturas regaladas pues fue justamente un regalo gratuito y amoroso para mis niñas y mis niños pues bien yo le pedía a María Fernanda que las mamás me contaran un poco sobre la experiencia cómo vivieron ellas este este proyecto en casa con todas las condiciones que tenemos actualmente y las respuestas fueron súper bonitas aquí en la pantalla están las palabras que más se repitieron en las respuestas de las mamás acerca de cómo había sido su experiencia y decían que leer lecturas regaladas este proyecto que ya explicó Fernanda pues les había permitido escuchar a otros escucharse entre ellos reír imaginar qué fue una manera de entretenerse de pasar tiempo juntos algunas mamás decían pues la verdad es que yo me cuesta mucho trabajo jugar con mis hijos o sea siempre estoy como con las cosas de la casa y la comida y el trabajo y como que llega el fin del día y ya no hice nada y entonces el proyecto era un pretexto súper bonito y súper bueno ese momento decían pues me tengo que sentar porque es como tarea es la tarea de mi hijo y algo también interesante es que la mayoría reportó que no solo leían con el hijo que estaba en el grupo de Fer sino que se sentaban pues todos a veces hasta el papá a escuchar el cuento y luego pues a hablar a reírse o a dibujar a partir del cuento que habían leído obviamente pues fue una experiencia para que nos permitió vivir convivir tener como momentos de reírnos y de sentirnos felices de disfrutar estar en casa de olvidarnos de la pandemia y bueno también esta otra parte que tiene que ver con los aprendizajes este curriculares digamos o con los los aprendizajes propios de una estrategia de lectura en preescolar que tiene que ver pues con aprender palabras identificar este tonalidades y bueno quise además como tomar algunos fragmentos para compartirlos con ustedes estas son las voces ya directamente de las mamás ¿no? ¿qué me dejó? pues dedicar tiempo para mí para mis hijas es algo bonito en este momento preciso ha sido un tiempo en el que podemos compartir estar juntas escuchar y disfrutar de la lectura esta es una me encantó de hecho me conmovió mucho esta experiencia uno de los mejores momentos uno significativo fue cuando mandamos un audio acerca del cuento que les mandó el maestro Sebas el cuento vamos a cazar unos porque Fernanda les pedía que después de que ella mandaba el cuento pues a los niños que quisieran devolvieran algún comentario a la persona que les había leído yo mandé mi cuento y me mandaron ay es que a mí me dio risa cuando Bernardo hizo tal cosa y así mandaban sus comentarios entonces este niño manda su comentario al cuento del profesor Sebas y dice luego nos supimos que su audio pasó en una estación en radioprófuga y fue algo impresionante porque él solo lo grabó para su maestra el papá de Ale vendió una gallina para comprarle una tablet para que junto a su hermana pudieran ver todas las lecturas y seguir aprendiendo muchas cosas más también el cuento del molinero nos ha puesto a jugar y a reír mucho le agradezco a la maestra Fer por tan buen proyecto la verdad nos ha ayudado bastante muchas gracias otra mamá un beneficio ha sido que mi pequeño ha desarrollado mucho su imaginación ha aprendido palabras nuevas sabe que hay muchos cuentos que no todos le van a gustar para mí como su mamá me ha ayudado a darme tiempo para compartir más tiempo juntos a ver cosas nuevas y también tuve que ponerme retos conmigo misma ya que le decía a ver quién se aprende más rápido el cuento a mi hija le agradaron mucho las lecturas tiene muy presente cuando leyó Diego Ruiz el libro Tito y Pepita cuando lo escuchó no paraba de reír a carcajadas y quiso compartirlo con cada uno de sus hermanos y la familia inclusive repetía algunas de las palabras también gracias a las lecturas comenzó a tener mayor conciencia fonológica ya que cuando escuchaba palabras que rimaban me las hacía saber gracias por compartir estos videos ofrecernos un momento especial considero que a pesar de la distancia se logró la esencia de este proyecto llegar a cada uno de los hogares promover y crear espacios en los que los niños disfruten la lectura al máximo y bueno ahora van mis palabras finales la pandemia nos ha quitado muchas de las cosas a las que estábamos acostumbrados nos ha obligado a repensar nuestra manera de estar en el mundo y con el mundo muchos de esos cambios somos los adultos quienes los hemos sufrido o quienes los estamos sufriendo y muchas veces no somos conscientes de que somos mediadores e interpretamos el mundo para nuestros pequeños la pandemia también ha sido una oportunidad para aprender a leer el mundo con otros ojos para aprender nuevos lenguajes nuevos protocolos para descubrir nuevos espacios dentro y fuera de nuestras casas leer hablar contar escuchar y compartir son verbos que pueden ayudarnos a reorientar el sentido de toda esa locura por la que el mundo está atravesando leer con nuestros pequeños y pequeñas tengan la edad que tengan de formar parte de nuestra nueva normalidad porque como vimos leer es una buena forma de apapachar muchas gracias muchas gracias Carla que bonita que bonita presentación y además tu foto que nos compartes ahí están de pandemia muchas gracias Carla bueno presencialmente daríamos muchos aplausos entonces quien quiera abrir sus camaritas para aplaudir a nuestra ponente será muy lindo así como hacen ahora como te haces gracias muy bien muchas gracias bueno pues yo pues agradecerte tu presentación y me encantaría que pudiéramos tener un espacio de diálogo con las asistentes con los asistentes hay algunas preguntas que aparecen aquí en el chat entonces si les parece yo voy a compartirle a Carla las preguntas y posteriormente también si alguien tuviera alguna pregunta que ya veo una manita levantada de Zoyla entonces ahorita mismo te damos la palabra Zoyla dame oportunidad de leer una pregunta que tenemos por acá de Vero entonces a ver dice Verónica gracias por compartir esta idea de primera infancia dentro de un marco reconocimiento de las capacidades y posibilidades de los niños pero de momento me ha surgido una duda tal vez fuera de tema asumo que la pregunta viene abajito y dice lo siguiente ¿qué tratamiento se tiene que dar a los libros de las bibliotecas de aulas en preescolar para evitar contagios en este tiempo de pandemia? Bueno yo en el caso de Fer vieron que ella lo que hizo fue pues no prestar yo creo considero que sobre toda la etapa de preescolar ya no digamos de inicial difícilmente los niños no van a compartir a chupar a tocar los materiales creo que es una situación que además creo que cada escuela tendría que pensar muy bien en sus protocolos se podría hacer desde que cada niño lleve y traiga el libro de casa y que al entrar al igual que todos los materiales se pueda desinfectar y para eso estaríamos hablando o pensando en libros de estos como de cartón o plastificados que se pueden limpiar fácilmente son los ideales ¿no? este porque los podemos eso los podemos desinfectar yo creo que lo mejor sería que la lectura desde el adulto ¿no? quizá en este momento repito como prestar los materiales sería bien complicado por por las condiciones pero bueno si la escuela tiene las posibilidades de tener este tipo de libros que les repito se pueden desinfectar y limpiar porque están plastificados o son de materiales más gruesos pues a lo mejor ponerlos con cierta distancia prestarles los materiales que los puedan manipular y al acabar la 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 actividad recoger y llevar a a volver a desinfectar lo que hay que evitar es pues que se presten los materiales ¿no? porque además eso pasan por estarse tallando la nariz los ojos los oídos la boca o sea es bien complicado con los chiquitos ahorita pero eso yo diría que a lo mejor esa ni es tan necesario si si hay alguien que puede leer para ellos ¿no? Perfecto muchas gracias Carla voy a proceder a dar la palabra solo les pediría porque hay tres manitas levantadas igual si van a hacer alguna pregunta o comentario igual que seamos breves también para dar oportunidad a otras palabras entonces primero está Yanina entonces te escuchamos Yanina adelante hola Carla muchísimas gracias te te felicito por esta hermosa conferencia que lo que siento es que me has apapachado con tus palabras con toda esta experiencia transmitida gracias por ello y antes de la pregunta referirte que los contextos entre Perú México toda Latinoamérica son similares hay paradigmas hay creencias muy arraigadas yo primero en levantar la mano respecto a algunas situaciones diarias contextos con nuestros hijos como ocurrió ayer mismo mi hijo se colgó estaba preparando un postre se cayó y él no se cayó sino rompió un mueble y se cayeron vidrios por todos lados y lo primero que hice fue ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? esa fue mi primera reacción y luego y soy sensible de que me he preparado mucho para estas situaciones pero esa fue mi primera reacción la segunda reacción recién fue la de ¿estás bien? ¿te hiciste daño? ver alrededor ver tengo tres hijos y los tres estaban presentes volaron vidrios por todos lados la situación fue pudo haber sido más allá afortunadamente no pasó más que la mesa se dañó que se rompieron como como doce copas pero la pregunta en este contexto de de esos paradigmas de esos arraigos porque yo reacciono de acuerdo a cómo reaccionaban mis papás conmigo lo primero era ver oye que rompiste aquello que que perdiste tal cosa y y a veces se preguntaban si yo estaba bien o si algo me había pasado eso era después y si es que ocurría no y ayer yo entré en ese análisis también en este contexto tan difícil como aprender o diría yo reaprender a apapachar a acariciar con el alma como tú nos has comentado muchas gracias y como te repito felicitaciones gracias por todo lo que nos has compartido no gracias a ti Yanina mira como bien dices pues a veces con todo y que uno ha estudiado y todo pues el día a día nos gana y el estrés y la costumbre es más fuerte que el amor dice Juan Gabriel entonces este yo creo que tiene que ser un acto de mucha conciencia de un estar atento todo el tiempo a lo que estamos haciendo fíjate desde la propuesta de disciplina positiva que hay un manual que está disponible en Save the Children disciplina positiva en la vida cotidiana y vienen es una propuesta que abarca desde el nacimiento hasta los 18 años yo recomiendo mucho esa guía pero algo que dice esa guía es lo primero para poder ser brindar disciplina positiva es tener claro qué quieres como padre qué esperas de tus hijos cómo te los imaginas de grandes entonces tú dices no pues quiero que sean responsables que sean buenas personas que sean empáticos ¿no? vale entonces la manera que respondas cada día tiene que ir dirigida a eso que quieres desarrollar porque por lo general reaccionamos al evento ¿no? un ejemplo es tarde hay que ir a la escuela el niño este chiquito tiene la ropa ahí al lado él se debe vestir ya tiene la edad para vestirse pero el papá tiene prisa entonces ¿qué haces? lo vistes ¿no? venga te visto y vámonos ¿por qué? porque lo urgente es salir porque se me hace tarde pero no das paso a lo importante que es decirle te tienes que vestir ¿no? entonces hay muchas cosas que de pronto hacemos por nuestros hijos porque tenemos prisa y entonces damos prioridad a lo urgente por sobre lo importante pero es un es un es un ensayo error ensayo error o sea yo misma me descubro muchas veces arrepentida de lo que dije de lo que hice pero la yo creo que lo importante es pues al menos darte cuenta ¿no? de que la estás regando de que no estás haciéndolo como se supone que te gustaría hacerlo y yo creo que por más conciencia que tengas pues no hay papás o mamás perfectas siempre nos equivocamos pero yo creo que aceptar reconocer incluso frente a tus hijos que te equivocaste que exageraste es un acto de amor y de humildad que les enseña también a decir pues sí también mi mamá se equivoca ¿no? y es persona y no pasa nada este y no es menos o más este yo te diría dale una revisada esa guía está muy linda está en un repositorio de Save the Children disciplina positiva en la vida cotidiana y creo que hay como tips ¿no? no es así como que hay que seguir un recetario pero de pronto son lecturas que a uno lo hacen recordar y encontrar maneras de volver a pensar ¿qué quiero? a mí me impactó mucho esto el decir a ver o sea si tú quieres que sean pacientes ¿por qué tú estás impaciente todo el tiempo? ¿no? todo el tiempo estás de ándale apúrate no sé qué entonces si te lo imaginas a los 18 pacientes pues vas por mal camino ¿no? y ahí bueno creo que sería mi recomendación Janina espero que al igual que a mí te dé una guía perfecto muchas gracias Carla gracias gracias Janina por tu participación voy a leer un comentario de Nancy y luego regresamos a darle la palabra a Marisol que también tiene manita levantada Nancy nos dice felicidades por tu conferencia tengo gemelas de cuatro años y están por pasar a tercero de kinder mi pregunta es ¿qué sugerencia o estrategia me daría para que mis niñas aprendan a leer de manera efectiva? pues mira aquí y creo que desde muchos de los autores que están en conles te dirían que la lectura es un proceso que es una práctica la lectura y la escritura tiene que ser una práctica en la vida cotidiana de la familia o sea leer con ellos hablar con ellos ¿no? de hecho en el preescolar que fueron mis hijos ese es el paradigma desde el que se acercan a la alfabetización ¿no? un proceso sociocultural que tiene que darse de manera natural no por repetición de vocales por memorizarse el alfabeto por hacer planas de palabras es una práctica que cuando se tiene y se vive y se disfruta sobre todo en casa pues los niños casi que aprenden solos y de verdad me consta mi hija mayor no en preescolar no aprendió a leer pero si tenían la hora de lectura y tenían biblioteca en el salón y en la escuela y la lectura formaba parte pues de las actividades de la escuela y de la casa en casa tenemos muchos libros me gusta mucho la literatura infantil desde antes de que nacían mis hijos ya me gustaba entonces los libros son un objeto de juego también tengo fotos les iba a poner unas fotos de mis hijos que les encantaba poner los libros así como un carril y hacer carreritas y darles vueltas el libro es un objeto también de juego ahora que están más grandes hacen casas las apilan y son cuartos habitaciones entonces la lectura tiene que ser parte de lo que hagan y de la vida cotidiana o sea yo he visto que es la mejor estrategia tan así que te juro cuando entró a primaria mi hija si hubo algún momento en que de pronto le daban como más atención a ella porque los niños de su escuela ya sabían casi todos leer y escribir pero no le costó nada porque estaba bastante familiarizada con las palabras y el lenguaje hay muchas estrategias también las que yo veo que suelen utilizar es el ponerle nombre a las cosas por ejemplo el que tengan su nombre aprender a partir de su nombre de las letras de su nombre a ver qué otros objetos tienen esta letra con la que empieza mi nombre pero como una especie de juego como algo que se viva de manera cotidiana repito yo he visto no es mi área de expertise pero sí veo que es lo mejor y por cierto hay unos materiales a lo mejor en alguna otra conferencia ya les dijeron que están disponibles en academia.edu pueden buscar a la doctora Alma Carrasco Altamirano y ella junto con un equipo de colegas diseñaron unos materiales preciosos que se llaman hormiguitas y vienen guías sobre cómo favorecer los procesos de lectoescritura vienen juegos vienen lecturas y están en línea todo se puede descargar o sea están libres y seguramente ahí encontrarás como estrategias mucho más claras de gente experta en procesos de alfabetización muchas gracias gracias Carla por cierto que ya aquí en el chat Mari Carmen nos hizo el favor de poner el link del libro de disciplina positiva entonces siempre hay alguien ahí muy de apoyo gracias Mari Carmen bueno pues Marisol te cedemos la palabra muchas gracias hola buenos días a todas Carla qué emoción verte de por sí te admiro muchísimo muy mucho trabajo estoy muy muy emocionada tu conferencia de hoy me da mucha esperanza es que estoy muy emocionada para los contextos donde trabajamos saber más de lo que podemos hacer por nuestros niños me da muchísima esperanza y que como madre y tener estas herramientas como madre que tú me brindas es algo que que hijo le digo estos congresos deberíamos tomarlos más gente saber más gente sobre estos congresos porque hace falta en nuestras escuelas pensando en en nuestra ciudad pues no no existe no existe este tipo de de lecturas que permitan a nuestros niños ser a nuestros niños pues sí aprender desde lo que ellos quieren y que tú nos brindes estas herramientas me parece extraordinario te agradezco muchísimo esperaba mucho esta conferencia pero no sabía que iba a llegarme tanto muchas gracias ay a ti Marisol me da mucho gusto verte y me emociona mucho más el escuchar creo que que poder apapacharnos en estos días es súper necesario y y dijiste una palabra que para mí es muy importante que tiene que ver con la esperanza creo que que compartirnos aunque sea o más bien a pesar de la distancia física compartirnos así pues es bien esperanzador y yo también te quiero mucho y admiro mucho tu trabajo gracias por por estar muchas gracias Marisol por compartirnos tenemos aquí un comentario también de Araceli Zapata que dice que una conferencia muy sensible clara y apapachadora bueno muchas gracias me encantó tu ponencia María Rosa Araceli Zapata pregunta si tendrás una conferencia así en YouTube Carla para padres madres y cuidadoras y cuidadores fíjense que este hicimos una plataforma para la Secretaría de Educación de aquí de Puebla que se llama Primera Infancia Puebla y dentro hay unos cursos que son gratuitos ya ahora la administración del sitio está en manos de la Secretaría de Educación pero uno de los cursos justo era sobre disciplina positiva basándonos en el libro de la doctora Joan incluso tuvimos contacto con la gente de Canadá que hicieron este libro para poder autorizarnos a hacer esta versión como curso en Moodle y lo que sí tengo son los videos o sea el curso está en Moodle pero repito ahora lo tiene la Secretaría y en cuanto yo sepa que está abierto con mucho gusto se los hago saber pero lo que sí tengo y creo que les puedo compartir son los links a los videos del curso en donde básicamente explico lo que está en el libro de disciplina positiva y aclaro yo solo abarco hasta los 5 años el libro abarca hasta los 18 perfecto gracias Carla de Zoyla y Soledad entonces Zoyla te escuchamos hola buenos días este podrías decir que Marisol se emocionó porque conoce a la conferencista pero no es válido decir porque yo nunca la había visto y estoy creo que igual de emocionada les quiero comentar que yo trabajo para el Ministerio de Educación de Guatemala y creo que todo lo que escuché el día de hoy es como un aliciente y como bien lo dijo Marisol nos da mucha esperanza realmente yo he hablado con mis maestros y mis maestros se sienten frustrados porque me dicen teníamos 15 20 años de experiencia pero no sabíamos qué hacer si los niños estaban en su casa y nosotros en la nuestra vivimos en una cultura muy violenta donde a los niños nadie les habla en la casa y cuando les hablan es para decirte quítate de ahí ya te dije que los niños no hablan cuando los adultos estamos hablando entonces a mí se me despierta así como un chip en en el cerebro de que tenemos que empezar a trabajar con nuestros padres de familia es como extralimitarnos en nuestras funciones pero a ellos tampoco nadie les ha enseñado cómo es este proceso y créame que realmente Carla estoy muy agradecida de 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 haber tomado esta conferencia entre el montón que habían para esta misma hora este yo dije aquí es donde yo quiero estar me encanta la descripción de que apapachar es acariciar con el alma y realmente eso es lo que nuestros niños necesitan nuestros niños de la noche a la mañana al igual que a nosotros les cambió la historia pero a ellos creo que muy poquitas personas nos detuvimos a explicarles qué era lo que está pasando y ellos todavía andan desatinados porque no no saben qué es lo que sucedió solo que les quitamos su escuela sus amigos su maestra entonces realmente me siento como muy bendecida por haber tomado esta conferencia entre entre todas las demás y felicidades y realmente muchísimas gracias por por cada una de todas las palabras que ha dicho y por cada todo el trabajo enorme que que realiza felicidades muchas gracias gracias a mí me me emociona mucho también el poder hablar en espacios como este porque acabas de decir algo soy la que tiene que ver con híjole con lo poco que de pronto hemos puesto atención a los niños decían ay es que tienen que regresar a la escuela pues qué triste que la razón para volver a la escuela sea porque en sus casas están siendo violentados vergüenza nos debería dar porque lo que debería prevalecer en este momento es la seguridad y nuestras escuelas la mayoría no están preparadas para recibir a los niños no hay agua no hay espacios son grupos super numerosos pero pues mejor que se enferme aunque se pueda morir a que siga en su caso porque le están pegando o no está viviendo en violencia es muy y yo creo que aunque se diga que han dejado de aprender yo creo que este año para ellos ha sido aleccionador o sea creo que el aprendizaje lo que decía subvaloramos ¿no? subestimamos las capacidades de nuestras niñas y nuestros niños y yo de verdad creo que que han aprendido tanto y que más bien no les hemos preguntado ¿no? ellos qué han sentido cómo están ¿no? este les comparto que en Cuneo mis hijos fueron dos días a la escuela dos con todo así súper controlado y es una escuela pequeña todo bastante bien este planificado a mi hijo de ocho años le no podía dormir un día antes este y me vino a despertar a medianoche me decía mami es que estoy muy emocionado pero estoy muy asustado ¿no? o yo me deshice ¿no? porque decía ¿qué les he escuchado? como han estado viviendo este año medio en casa ¿no? que está tan emocionado y tan angustiado a la vez ¿no? imagínate ahora cuántos niños van a ir así de angustiados porque se les murió su mamá su hermano su tío el abuelo los abuelos o más de una persona en la familia y ahora es córrele a la escuela ¿no? y vete en autobús con un montón de gente y llega un de quizás no hay nada pues creo que que prestar atención a eso es más importante que cualquier plan de estudios o sea el cuidar de ellos en la física y emocional es lo que puede ser irreversible los contenidos hay o sea desde mi punto de vista pues se podrán recuperar o no ¿no? hay un montón de cosas igual que uno aprendió que ya ni se acuerda pero la parte emocional y física o sea la salud para mí son primordiales y lo que podamos hacer desde ahí pues seguiremos dando lo que se pueda para que más niños tengan esa posibilidad de estar a salvo y de estar a salvo y seguros en lo físico y en lo emocional y muchas gracias me encanta que haya gente de otros países de Washington un abrazo hasta Guatemala muchas gracias gracias Carla también aquí en el chat te escribe Araceli Zapata que gracias por tu generosidad Carla y tu experiencia y bueno voy a hacer la palabra a Soledad que también tiene su manito levantada y luego a Mariana entonces Soledad te escuchamos adelante muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran en la sala y un saludo muy particular para Carla quien nos ha hecho vivir con tanta emoción su ponencia es decir el compartir con nosotros tantas cosas al resultado para cada una creo de muchísimo valor en primer lugar quiero explicarles que yo estoy llamando desde Bolivia de un departamento bastante pequeño que se llama Oruro donde suele hacer mucho frío conocido en el mundo por el famoso carnaval sin embargo creo que en la vida perdón naturales de Colombia creo que apapache muy poco a mi hijo tengo un solo hijo y no saben cómo me duele en este momento enterarme de algunas cosas que debía haberlas hecho antes esta mañana nomás compartía con él y le decía cómo tendría que haber escuchado esto mucho antes de que tú nacieras pero aquí estoy yo soy profesora de secundaria soy profesora de lenguaje y literatura pero hace un tiempo atrás trabajé con grupos de maestros y empezó a interesarme muchísimo el contacto con las profesoras de inicial porque escuché algunas otras cosas y ahora creo que hasta pienso que debía haber estudiado inicial y no secundaria pero ya estoy y he caminado mucho en la vida se dan cuenta entonces tengo que tratar de de dar lo que estoy aprendiendo a las mamás a las profesoras etcétera estoy tan emocionada que no puedo hilar muy bien mis pensamientos de todas maneras un abrazo para todas creo que han expresado también parte de lo que yo pienso de lo que yo siento en este momento muchísimas gracias estoy encantadísima con el congreso he asistido también a otros talleres en fin pero estas charlas con particularmente con las charlas de inicial o de preescolar a mí me han dejado completamente satisfecha muchas gracias y ojalá en alguna otra oportunidad tuviéramos la opción de escuchar mayores cosas pienso que es aquí donde debíamos haber aprendido muchas gracias y un abrazo desde Bolivia para todas y cada una de las personas que se encuentran en sal y las esperamos a que vengan a disfrutar del carnaval de Oruro que es un carnaval que se promociona a nivel internacional un abrazo muchas gracias Soledad un abrazo hasta Bolivia y nunca es tarde nunca es tarde para empezar a apapacharnos y seguramente los hijos también aprendemos y después aunque estemos grandes pues nos damos cuenta de que nuestros padres también fueron personas hijos con sus propias historias y creo que si estamos en el mundo de la educación debe ser porque creemos en la posibilidad de que siempre hay oportunidades de mejorar de cambiar y en la edad pues estás en otra etapa crítica casi como una segunda primera infancia que en donde también híjole el apapacho y las vidas a esta edad todavía están en un momento en el que uno las puede tocar y acompañar y hacer una diferencia en su vida entonces es bueno que estás en esta etapa y pues apapachando a tus adores me alegro como abuela apapachando nietos gracias nuevamente bendiciones para cada una Carla Carla habla habla María Luisa no sé he tenido un un problema parece aquí pero yo quiero felicitar a Carla por la excelente su excelente conferencia también soy otra boliviana que vivo en la punta de Bolivia frontera con la Argentina y el Brasil mi pueblo se llama El Palmar aquí en El Palmar tenemos un rincón cultural Ramos Dacha Ramos Urzagaste que yo con mi esposo lo construimos y aquí realizamos ferias de libro pero no es ese el motivo para charlar yo quiero manifestar a Carla la excelente exposición y el nuevo aprendizaje que tengo a mis ocho y más décadas tengo nietos y una bisnietita pero mi bisnieta ya tiene siete añitos y ella es chilena vive en Chile sin embargo yo quiero compartir esta esta conferencia tan magistral que nos has dado porque empezando desde la nueva arquitectura del cerebro empezando de los apapachos empezando por la por la terrible pandemia que hay tantas cosas para decir como abuela y bisabuela y como maestra jubilada trabajé 40 años cuánto hubiera deseado encontrar a una Carla que nos dé una conferencia para enseñar mejor cuando empezó la pandemia yo pensaba y decía ahora qué va a hacer de nuestros niños sin su escuelita y escribir a los maestros diciendo dando algunos consejos cómo podrían asistir a clase los niños que ellas vayan a su casa porque no hay mejor cosa que el niño vea a su maestra y que la maestra vea a sus niños a través con todos los cuidados porque un niño dentro del aula imposible por más que tenga el barbijo que le llamamos así aquí por más que tenga el alcohol ellos no van a dejar de darse un abrazo jamás peor siendo pequeñitos bueno es grande lo que tendría que es mucho lo que tendría que decir pero simplemente yo quiero decir que eso de apapachar es lo más maravilloso que tú nos has hablado que nosotros diríamos enseñar con amor enseñar con dulzura y esto servirá como dice la amiga de Oruro para transmitir a nuestros maestros a la gente jóvenes jóvenes a los padres y en fin a todo cuanto podamos porque a esta edad aún todavía me quedan fuerzas y me quedan muchas ganas para seguir enseñando porque jamás dejé de ser una educadora mil felicidades Carla y cuánto te deseamos como dice la amiga de Oruro en Bolivia también felicidades y un abrazo inmenso desde el ardiente Chaco Boliviano muchísimas gracias muchas gracias de verdad aprecio mucho mucho sus sus palabras me inspiran me emocionan y me dan más ganas de seguir adelante muchas gracias gracias tengo aquí varios comentarios Carla en el chat y también dos manitas tres manitas levantadas tengo la mano levantada de Mariana de Zenaida y ahora de Lourdes entonces a ver me voy a apurar para que nos dé oportunidad de responder todo te leo los comentarios y luego damos pauta a dos manitas Carla muchas gracias por tu extraordinaria conferencia gracias por recordarnos nuestra humanidad gracias por tu sensibilidad y por apapacharnos e inspirarnos para actuar hacer vivir y apapachar Yanina Victoria nos dice buenos días felicidades por tu conferencia llena de información de experiencias de enseñanzas me alegra mucho y me reconforta haberte escuchado y aprendido algo nuevo aún no tengo hijos y estoy y esto me lo quedo muy adentro y con la mentalidad para prepararme una cosa podría informarme dónde puedo volver a ver esta conferencia tengo dos puñadas con hijos pequeños y me encantaría compartir luego Zenaida nos comenta excelente conferencia saludos desde Honduras Andrea García nos dice gracias por esta gran presentación me encantó esta frase que dijiste leer es la mejor forma de apapachar y Ariadna nos dice muchas felicidades me gustó muchísimo Rosa Karen Carla tu charla me plantea mucho trabajo en cuanto a mi labor docente y como mamá mostrar lo afectivo que implica la lectura compartida gracias ay Carlita tenemos todavía cuatro manos levantadas y el tiempo ya no se está premiando tú me dirás voy a dar la palabra si quieren vamos dos comentarios y vamos compartiendo con Carla seguramente se quedarán muchas cositas pero si gustas Mariana abrir micrófono te escuchamos muchas gracias pues igual como dijeron súper emocionada y agradecida por esta maravillosa oportunidad me llenó mucho este Carla escucharla porque nos habló desde dos ángulos desde lo profesional y la parte humana que nos da la maternidad creo que es una gran escuela de la vida y como dijo claramente hace un rato tiene que ver mucho con nuestra formación con cómo nos trataron con cómo nos educaron y bueno pero también con lo que vamos desaprendiendo y aprendiendo la vida nos da muchas oportunidades yo fui una educada quizás con mucha disciplina nunca no recuerdo a papachos de niña más bien cinturonazos y cosas así y creo que tengo tres hijos y con la mayor parece ser que lo refleje mucho poco a poco también fui aprendiendo y me di cuenta de que no estaba bien lo que lo que hacía y eso también implica mucho en la relación en cómo tengo ahora yo ya soy tengo 50 voy a cumplir 54 años tengo una hija de 31 y con mi hija grande hay una relación no tan cercana hay siempre hay una barrera y me doy cuenta que ese trato esa forma sí esa forma como yo la traté cuando estaba pequeña se refleja a la fecha hay cosas que ya no podemos revertir pero cuando la observo a ella ella es maestra y tiene dos niños pequeños y la veo como los educa es totalmente lo contrario a como yo la eduqué y entonces me da como una esperanza me da me digo bueno a lo mejor muy en el fondo pues no sé se componen algunas cosas soy maestra de educación preescolar indígena de la sierra de Zongolica y bueno con respecto a la palabra papacho hablo la lengua náhuatl y me encanta y todavía el significado que tiene allí en lo que nos nos ha mencionado todavía es corto es una palabra que no se puede definir ni siquiera con eso que está ahí escrito que es abundante pero para ejemplificar así como de rapidito pachoa es precisamente acariciar o también como apretar es un un movimiento que se hace con las manos dice por ejemplo que sumerja los quelites en el agua y que le haga esto para que bajen y se se mojen un ejemplo ¿no? entonces el reduplicativo papá papá es como hacerlo de manera frecuente es una sílaba que se reduplica y entonces viene ahí a papá a papá que viene no hacerlo una vez sino se tiene que hacer de manera frecuente eso significa nuestra lengua náhuatl y entonces qué hermoso haberla escuchado gracias por todo eso que nos ha compartido y pues gracias por estas enseñanzas y por esos enlaces que también nos está compartiendo ahorita para poder ampliar esta información que recibimos el día de hoy muchas felicidades gracias 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 por la esta paréntesis cultural de primera mano y y nunca es tarde incluso en la relación con tu hija mayor solo que hay que encontrar ahora de qué manera se le puede apapachar porque ya no es en esa manera en la que pudo ser en la infancia pero estoy segura de que si ahora ella es mamá va a entender muchas cosas perfecto gracias Carla Zenaida adelante te escuchamos buen día sincera felicitación eligencia de Carla por su conferencia magnífico entre toda esa gama de conferencias talleres ponencias que uno tiene que seleccionar creo que sin duda no me equivoqué en seleccionar la que usted en esta mañana pues dirigía muchas gracias desde Honduras les saludo trabajo como formadora de formadores de una dependencia de la Secretaría de Educación que es la Dirección General de Desarrollo Profesional y trabajamos con todos los ciclos y modalidades de los niveles educativos de la Secretaría de Educación sin duda bien yo quisiera más que todo además de felicitarla preguntar y que me apoye un poquito más sobre sobre un aspecto para trabajar un poquito más con los docentes y de esa manera tal vez no 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 orientar a los docentes para que ellos digamos digan a los padres por decirlo así por seguir esa secuencia entonces muy importante ha sido aquí o le dan mucha importancia al aspecto académico que usted recalcó que tal vez en estos momentos no es lo más importante pero cómo apoyar a aquellos padres que me puede decir usted en estos momentos para que puedan apapachar algunas sugerencias algunos consejos para que puedan para que no se alteren para que no se se molesten o se enojen con sus hijos al momento de la de brindar apoyo verdad porque se brinda a través de ellos brinda mucho apoyo de los padres de familia hacia sus niños qué consejo alguna sugerencia no sé para brindar a los padres de familia porque hay mucha ira mucho en el hogar lastimosamente verdad muchas gracias disculpe gracias muchas gracias y además que usted por si es complicado para muchos para ayudar con el tema de las tareas y como nos alteramos y nos ponemos de mal humor muy rápido pero yo yo creo que sería como recordar que lo más importante es estar bien apoyarlos que si hay algo que no saben que no pueden hacer que no se queden ellos como con la responsabilidad de que tienen que saber explicarle cómo se hace una división que pidan ayuda porque en este momento lo más importante es que ellos puedan mantener una buena relación con sus hijos nos ha tocado a los papás estar en casa enseñando cosas que no sabemos enseñar muchas veces o repasar y que no nos acordamos entonces que no sientan culpa y que no se frustren si sus hijos no lo pueden hacer es mejor devolverle esa responsabilidad al profesor y pedirle al profesor que les dé guías o más materiales para poder ayudar a sus hijos que prevalezca eso o sea que prevalezca la paz la paciencia por sobre las demandas y las exigencias académicas y si están muy preocupados por las calificaciones y esto suena duro y difícil que se dejen de preocupar porque lo que menos importa en este momento es la calificación o sea primero el afecto y después lo que puedan y logren aprender bienvenido y la nota pues es lo del menos ¿no? sí muchísimas gracias muchas gracias anotado así se me da un abrazo un abrazo bendiciones a todos y bueno nuestro último comentario igual le pediría a Lourdes si puede abrir su micrófono si ya está abierto gracias Carla gracias por esta oportunidad definitivamente el apapacho no es más que la base de la inteligencia emocional queremos un individuo con una inteligencia emocional bien centrada bien integral entonces hay que apapacharlo desde que está dentro de la barriguita de la mamá esto esto es algo muy importante es una información muy buena y tenemos que transmitirla transmitirla a cuántas personas pudiéramos nosotros felicitaciones una vez más no me equivoqué al escoger esta esta charla y como les dije anteriormente los espero en Panamá gracias 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 Lourdes pues y solo recordarles que a ver el apapacho al ser una caricia con el alma también recordarles que a lo mejor no todos los adultos se nos facilita apapachar físicamente por lo mismo de nuestra personalidad nuestro temperamento entonces pues hay que encontrar otras maneras de apapachar puede ser cantando puede ser cocinando puede ser diciendo vamos a jugar a patear el balón o sea son apapachos también y yo pensaba ahora mi mamá vive lejos de la ciudad donde yo vivo y a ella pues al principio le pegó mucho no poder venir porque venía mucho a ver a los nietos son sus únicos nietos y hemos encontrado a través de las aplicaciones pues se conectan y juegan y ahora les inventó como su curso de verano y les pone proyectos y se ven un día a cada hora y es otra manera de apapacharse que están distanciados físicamente bueno emocionalmente ahí están y ahí está la abuela que los ve casi cada día por un rato entonces hay que creo que la pandemia nos ha enseñado a adaptar adaptarnos 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 no sentir que nos han quitado sino pues que hemos tenido que modificar las maneras de incluso de apapachar perfecto muchas gracias Lourdes por tu comentario y gracias Carla bueno pues ya vamos a ir cerrando nuestra presentación y no sé si quisieras pues últimas ideas últimos mensajes Carla para ir cerrando no Lupita pues solo de verdad agradecer mucho para mí ha sido también una mañana muy bonita muy emotiva platicaba con Lupita que aunque ya he hecho otras veces esto pues siempre está como la angustia de poder transmitir el mensaje que es lo que lo que interesa llegar a sus cabezas y a sus corazones y los comentarios me han me han llenado mucho y me hacen irme incluso como con más de lo que pude a lo mejor haber dado yo este ofrecer ahí en el programa está mi correo con mucho gusto en lo que yo pueda apoyar siempre estaré dispuesta de enviar un link alguna lectura los videos que les comentaba y y nada pues decirles que no estamos solos que en la medida que sigamos trazando y abriendo nuestros lazos hacia otras latitudes pues esta extraña pandemia que nos está tocando vivir pues se podrá transformar en algo que de lo que surjamos realmente más fortalecidos y agradecer nuevamente a los organizadores por la invitación a Lupita por la mañana por tu tiempo por acompañarme este y y de verdad muchas gracias a todas muchas gracias Carla muchas gracias yo me voy muy contenta de este espacio siempre siempre con la admiración y el cariño que te tengo escucharte siempre es muy bonito es un apapacho yo les diría a las asistentes también bueno ahora viendo que tenemos asistentes de Honduras Perú Guatemala Panamá de México Bolivia bueno en Zongolica también de México que también nuestra América Latina está muy dolida yo creo que también es una posibilidad de apapachar a nuestra América Latina con estos espacios virtuales que tengamos esperanza y bueno esperamos que nos volvamos a encontrar en otro evento académico Carla siempre muy dispuesta si la quieren invitar a otros países ella la maleta está en la puerta de manera virtual por ahora pero de manera presencial esperemos que pronto que pase todo esto y gracias gracias también a Janina que nos puso en el chat varios links de esos que nos recomendó Carla y bueno gracias a todas y a todos y gracias a Conles por invitarnos a compartir con ustedes y gracias David por el apoyo sí David también gracias David claro que sí muy bonito a todos saludos Carla gracias a todos gracias David que tengan un buen día gracias feliz día maravilloso gracias Carla a ustedes gracias gracias para ti a la distancia gracias para todos las oscamati en lengua náhuatl gracias las oscamati miac listo pajarín camac en quechua de aquí de Perú oh que lindo gracias 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 Carla amo gracias